El frío es una sensación, obviamente voy a sentirlo, esto es claro. Pero tengo que tener mucho cuidado cómo esa información llega a mi cerebro y cómo manejo el término frío en mi cerebro. Puedo darle una acepción, puedo darle una explicación a mi cerebro qué es bueno o qué es malo. Es decir, lo que puede significar el frío lo voy a dar con mi mente, con mi actitud. Tiene mucho que ver con mi estado de ánimo. Por ejemplo, digo, hace frío, qué bueno, qué lindo, qué lindo un día de este tipo. Voy a aprovechar, es invierno, te estoy dando herramientas simples o lo que utilizo. Yo les cuento lo que utilizo. Vengo en bicicleta todos los días de mi casa al trabajo, hace mucho frío, ponele. Y entonces digo, bueno, es lógico que en este mes del año tengamos este frío. Entonces no evito quejarme, evito también recordarme que hace frío. De repente me acuerdo que hace frío y inmediatamente saco ese pensamiento de mi cabeza y sigo con las actividades que tengo. Por ejemplo, Gabriel, puede ser una herramienta, un recurso, decir, bueno, estoy sintiendo realmente este frío, que a veces uno usa esto de que me calan los huesos. Entonces me voy a ir a hacer un café calentito, un té calentito, una leche, me voy a preparar unos mates. Alguna infusión, ¿no?, para calentar el cuerpo. Desde esa idea de ir a hacer esa infusión, ¿ya estamos aportando a cambiar nuestro estado de ánimo en relación al frío o al frío que estamos sintiendo? Claro, es fundamental, un rico tecito, un cafecito. El otro día me tomé una chocolatada calentita a la mañana, entonces voy cambiando los hábitos, ¿no? Y eso me levanta, eso internamente me genera energía. Yo me acuerdo que mi papá ya falleció, siempre me decía, Gabriel, el frío no existe. Yo lo miraba, ¿no? Me dice, el calor no existe. Yo era chico y todavía me acuerdo. Entonces él lo que me quería decir es, claro que sentí frío, pero es cómo lo percibís, lo que significa para vos. También tengo que cambiar mi postura, porque si tengo una postura donde estoy encogido, estoy con los brazos cerrados, ¿no?, aunque esté en un lugar, en la oficina y demás, esa posición del cuerpo, que es una posición de frío, también va a generarme más frío. Es decir, ponele ácido grados bajo cero, pero mi cerebro lo puede llevar a 15 grados bajo cero. Puede aumentar la sensación de temperatura fría, ¿no? Qué importante también aquí, doctor, pensar en quizás darle 3 minutos o 5 minutos a ese movimiento del cuerpo, ¿no? Que por ahí no lo hacemos y que realmente con un buen estiramiento o con solamente movernos, ¿no? Como digo, ahí como se empieza a calentar y realmente uno está con una sensación más placentera a pesar de este frío. Exactamente. Vos sabés que hay una técnica en donde las personas, inclusive en invierno, se meten en una bañera de agua fría. Claro. No sé si sabían eso. Sí, 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 claro. No recuerdo bien, pero es la hidroterapia... Criotratamiento. Crio, crío. La crioterapia. Ahí está. Ah, ahí está. Sí. Terrible. Te digo, esa yo no la hago, ¿eh? Hasta ahí no llego a eso. Pero bueno, es sorprendente porque te da un shock, ¿eh? Un shock para despertarte, te sube el ánimo. No vamos a hacer una apología del frío, obviamente que lo sentimos, pero es muy mental, Agustín. Es muy mental, Chechu. Es, como te decía, puedo aumentar el frío si mi cabeza, si mi mente lo toma totalmente negativo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Ahora, otros recursos o quizás otras sugerencias que podamos hacer, Gabriel, en el caso en que hay mucha gente que trabaja en la interperie, ¿no? Al aire libre. A mí me llama mucho la atención por ahí cuando circulo en el vehículo y están haciendo los controles en la ruta, a la vera de la ruta. Ahí, ¿qué le podemos dar, qué mensaje le podemos dar a esas personas que están trabajando realmente con temperaturas muy, muy bajas y tienen que hacer su labor, por supuesto, ¿no? ¿A qué podemos apelar o a qué podemos recurrir para hacer de alguna forma más cómodo ese trabajo? Sí, primero que están más aclimatados que nosotros. El aclimatamiento, vos pensás en el ejército, en los esquiadores. Están aclimatados, están acostumbrados, están entrenados. Y acá es que está muy bueno lo que me decís. También está el entrenamiento, porque esa gente tiene que hacer seguramente precalentamiento, hay turnos más reducidos. Pero otra vez más, el entrenamiento mental, fundamental. Esa gente, primero, está aclimatada y, segundo, ya debe de tener un manejo o directamente no le debe dar mucha importancia al tema del frío. Tal cual, ¿no? O esto de decir, de realmente cambiar esta idea de, bueno, si uno está todo el tiempo, qué frío que hace, qué frío que hace, qué frío que hace. Y, bueno, y sí, probablemente vamos a sentir ya en un momento mucho frío, ¿no? Pero si cambiamos por ahí, ahí el pensamiento, vamos para otro lado, sí, hace frío, pero salió el sol. Digo, más desde lo positivo, creo que vamos a tener otra temperatura. Eso es real también, ¿no? Sí, sí, eso, mirá, el cerebro, podemos engañar al cerebro. Podemos engañarlo, es fácil engañarlo. Con nuestros pensamientos y nuestros pensamientos, pensamientos se expresan a través de nuestras palabras y nuestras palabras son escuchadas por nuestro propio cerebro y se la cree. Es decir, con una parte del cerebro pienso, cambio ese pensamiento negativo en positivo, lo verbalizo, lo digo y otra parte del cerebro lo convenzo, lo manipulo, tengo que manipular mi propio cerebro.